El denunciante tal como nos había expresado, que es una persona de origen italiano, debido a la cantidad de motos o unidades nuevas que tenía en la fábrica, le era muy difícil determinar a prima fase en un primer momento la cantidad de rodados que se habían sustraído. Estamos ahora aproximadamente en el número de 15 como mínimo y pueden llegar a ser más rodados. Se hicieron varios procedimientos, trabajó la gente de investigaciones en el caso y bueno, logramos recuperar varias de esas 15 motos, algunas ya desarmadas como motoparte y otras motos enteras, digamos. Por ese hecho hay aproximadamente 7 personas arrestadas, de las cuales por los elementos probatorios que se han incorporado a la causa, creo que estamos en condiciones de indagar a 5 por el hecho de robo en Puebla y en Banda y por el hecho de encubrimiento en principio. Así que bueno, creo que hoy a la tarde se van a recepcionar algunas de esas indagatorias y en el día de mañana el resto. ¿Se descarta en realizar más atendidos o que se forman casos en el seminario? No, no se descarta porque tenemos el dato de que han sido una gran cantidad de personas que han participado en este hecho. Se han llevado a cabo desde el día el hecho varios allanamientos y el día de ayer fueron los últimos y previó que si la investigación sigue en ese camino posiblemente puede haber algún otro tipo de medidas también a tomar. Sí, así es. Una persona que fue, se intentó detener un control policial de rutina, evadió el control, iban dos personas en el vehículo y luego una persecución a los kilómetros y finalmente le cruzaron el móvil policial y se logró detener su marcha. Y ahí se dio, bueno, se identificó a dos personas de origen tucumano, una persona, dos mayores, pero uno era de 35, 37 años y el hijo que lo acompañaba, mayor de edad también. Y se procedió en ese lugar también, en el vehículo, al secuestro de un arma, una escopeta, un arma blanca y una importante suma de dinero. Por ese hecho, bueno, luego de ese hecho también esta persona intentó sobornarse, puede decir, a los oficiales policiales, lo cual fue también denunciado y por ese motivo se le imputó el delito de exportación de armas de guerra y de cohecho activo. ¿Y él se ha empezado a establecer si estas personas pudieran desalentarse? Se ha pedido a la vecina provincia de Tucumán, aún no tenemos respuesta, lo que es en esta provincia no, pero bueno, estamos investigando si hay antecedentes en la provincia de origen.